La situación está con el agua muy parecida a lo que fuimos retratando ayer a lo largo del día. En este momento el equipo de Canal 13 está sobre la calle y fíjate, con el agua pasando los tobillos, acaba de pasar al lado nuestro un gomón que es parte del operativo que ya se montó, haces media cuadra y empieza el agua a taparlo todo, a entrar a las casas. Así, 412 evacuados formales en los centros que habilitó la municipalidad, pero mucha gente, como contábamos, que elige quedarse para guardar las poquitas cosas que pueda salvar de su casa, en una situación que genera no solamente peligro, sino también riesgo para la salud. Siguió lloviendo durante la noche, hace frío, hizo frío, hay chicos, hay gente con algún tipo de problemas, hoy sigue el reparto de agua, son paliativos muy poquito de lo que necesitan realmente. ¿Por qué? Porque están necesitando de todo, porque incluso hablábamos recién con el operativo que se ha montado aquí cerca en Camino de Cintura, nos explicaban, defensa civil, bombero, gente de la municipalidad, desarrollo social y demás, que la asistencia por ahora es lo básico. Si necesitan un colchón, ese reparto se hará después, porque si llevan hoy un colchón se moja. El problema es toda esa gente que está todavía en las casas, y la proyección es de a tres a cuatro días, aún parando de llover, para que el agua vaya bajando despacito, porque incluso las bombas que se activan para desagotar un poco el agua hacia el río Matanza, encuentran lugares, zonas también colapsadas de agua, con lo cual es como sacar un balde de tu casa a la calle y que la calle esté inundada. No, porque vengo de otro lado, vengo a la casa de mi vieja, mi vieja está sola allá atrás. ¿Y ahora la vas a ayudar? Y, al menos, hacerle compañía, sí. ¿Qué necesitan? ¿Algo? ¿Tienen agua? ¿Tienen vela? Se baja el agua, eso necesitamos. Y que venga el intendente a dar la cara. Nada más. Hace años que se piden obras. Hace años no es un tema desconocido. Cada dos años pasa esto, y cada vez peor. ¿Se van a quedar ahí? ¿Cuántos son en casa? ¿Cuántos son en casa? ¿Por qué? Pará bien. Paso la cámara. Esa es la cámara. Reganle a la cámara. Bosa. Hola. ¿Está en la cámara. No se está en casa. Cuidado. ¿Señor, se quedan? ¿No se van ustedes? ¿Hasta dónde le llega el agua? ¿Pero adentro de la casa? ¿Qué hacen? ¿Están arriba? ¿Cómo se puede? ¿Así pasaron la noche? Todas las situaciones, no es la primera. No hay problema de la política, no hay otra cosa. Esto es el vitor cambio climático. Esto es el problema. No hay política que valga. Es el cambio climático. ¿De dónde vienen ustedes? ¿Cuánto? ¿Cuántas cuadras? ¿Se están volviendo? ¿Se van de su casa? ¿Se van de su casa? Gracias. La mayoría de la gente decide quedarse en sus casas, pero como el agua está adentro quienes tienen la posibilidad son mayormente los que tienen una casita con una construcción en la parte de arriba, con un primer piso, y si no en la terraza con alguna carpa, no hay modo de pasar la noche a la intemperie, una noche que además tuvo lluvias o lloviznas intermitentes, la gente descalza con el frío que hace. ¿Me querés mostrar? Bueno, ¿ustedes cuántos son en casa? Somos tres familias. Tres familias. O sea, bien, de distintos lados están acá. Sí. Pero recién hoy llegó la ayuda cuando nunca llegó. Ahora, esta agua, acá tenés seis botellas, parecen un montón, pero me decís cuántas personas son y en un rato... No, son nueve chicos. Algo tan básico como ir al baño, no sé. Ayer un chico le preguntás qué necesita y dice que quería ir al baño y no podía porque acá no hay manera. Mirá lo que es esto. O sea, entrás a una casa... Ahora sí. Mirá, mirá, por favor. Mirá lo que es... Hola. Mirá lo que es esto. No sé cuánto van a poder ver por el tema de la luz. Obviamente la luz está cortada, pero yo lo que les quiero describir es... Estás caminando entre las baldosas donde pusieron los palets. ¿Acá qué abría normalmente? Acá la estaba pieza y allá al fondo lo pago. ¿Tenés? ¿Cinco centímetros de agua? ¿Cuántos chicos? ¿Tres? ¿Son chiquitos? Son dos chicos, sí. ¿Qué edad es? La más chiquita tiene dos. Bueno, estos son míos, los otros son de la otra chica y los otros son de la otra hombre que se va a trabajar. ¿Están así todo el día, arriba del colchón? Sí, y otras no quedan. ¿Cuánto hace que están acá? Ya hace desde el sábado. ¿Hay posibilidad de sacar a los chicos y que algunos se queden? Porque entiendo que quieren cuidar sus pertenencias también. No, acá te llevan todo. ¿Cómo haces? Con cuidado, por favor. Tienen que estar así. Es desesperante la situación. ¿Qué están comiendo? ¿Qué tenés acá? Un té, mate, cocido. ¿Quién te calentó el agua? No, acá. ¿Tenés gas? ¿Tenés garrafa? Garrafa, sí. La garrafa apoyada sobre el agua. Las heladeras, obviamente, ni te pregunto porque no hay electricidad. No, las heladeras que tengo en el fondo... ¿Qué comieron? ¿Qué comieron anoche? Piso. ¿La hicieron? ¿La cocinaste acá? No, no, yo trajo a mi marido hecho. ¿Y la trajo cómo? Si está todo lleno de agua, ¿cómo vino? Caminando, entrando en camino. Otra no le queda. El municipio entra hasta las 4 y después no entró más con las lanchas. Ustedes no quieren irse, de todos modos, pero el tema es cómo se vive mientras tanto acá. Hay que mantenerse como se pueda. Es increíble estar un ratito y, por supuesto, la humedad. Quedó la pizza, lo que sobró de pizza, quedó un poquito de... Bueno, el agua que tienen. Este agua es fundamental. Vos te trajiste solo 6. Yo voy a estar rato y la verdad es que es difícil pensar hasta cuándo tiran. Solo 6 para cuántos somos, 3 familias en el mismo lugar. Tremendo. Bueno, vamos a... Gracias, ¿eh? Vale. Mirá el perrito. Mirá los perritos. Están muertos de frío, mojados. Parece... Es todo desmesurado. Recién bajaba un nene. Mirá, mirá cargando. ¿Cuánto tenés que caminar así? ¿Hasta dónde? Media cuadra caminando. Tenés que ir a tientas. Entonces traen palos de escoba. Traen palos de escoba y los usan como bastones para ir tanteando mientras avanzan. Pero en la otra mano tenés 6 botellas, tenés vela, ¿te alcanza? Así estoy en la casa de mi vecino, enfrente. ¿Cuántos son ustedes? Nosotros somos 4. Mis hijos están fuera de mi casa. Está la casa de mi cuñada. Porque no lo puedo tener. Un metro de agua, no sabes. Es imposible. ¿Y vos te quedás para salvar las cosas? Yo me quedo ahí porque si no te afana todo. Yo me quedo ahí en la casa de mi amiga ahí arriba. Sin dormir, sin comer, sin nada. Sin dormir, 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 sin dormir